Sábado 11 de marzo, Flanker Promotions presenta Gran Concierto Ranchero de Lujo Sábado 11 de marzo, desde las 6 de la tarde En el histórico y legendario Teatro Ball de San Leandro, California Se presenta el último de los grandes Juan Valentín No me dejes por Dios, te lo pido Por tu ausencia yo voy a... Juan Valentín Por tu culpa no más, por tu culpa Además, una de las mejores exponentes de la música ranchera Mercedes Castro Ahora vengo a ver Mercedes Castro Vuelve Gaviota Desde Capilla de Guadalupe, Jalisco Chava Gómez, el charrito Tú prometiste volver Y apadrinando este gran espectáculo Único en la bahía Polo Andrade ¿Qué tal? Todos acompañados por el fabuloso mariachi azteca Preventa Disponibles en Oakland, Chivamex Soccer Y los cuates Western Ware En Berkeley, Juan's Place Restaurant En Discolandia de Richmond Acapulco Records de San Leandro Chivamex Soccer de Tracy Ticketoni, Ticketmaster Más informes 510-613-5000 No te pierdas este gran concierto ranchero de lujo En el histórico Teatro Ball 14808 Is 14 Street San Leandro, California Sábado 11 de Marzo Menores son bienvenidos Acompañados por sus papás Compren sus boletos ya Sobre Genial Mon踢o Leandro code Son 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 Son